Saludos mis amigos, ¿qué tal? Aquí en este nuevo video vamos a mostrarles cómo usted ocultar las páginas y amigos que usted sigue en Facebook. Que nadie más se dé cuenta cuáles son la gente que usted sigue en Facebook, cuáles son los amigos que usted tiene, ¿verdad? Cuáles son las páginas que usted sigue en Facebook, cómo usted oculta eso, ¿verdad? Pues es importante ya que muchas personas no quieren, en algún caso, que se den cuenta a quién están siguiendo, cuáles son sus amigos o qué página están siguiendo, ¿verdad? Pues entonces para eso vamos a ir a la foto de perfil de nuestra cuenta de Facebook, vamos a tocar acá. Y aquí, pues, vamos a tocar donde tenemos estos tres puntitos, como ustedes pueden ver aquí al lado donde dice editar perfil, tocamos aquí. Y en esta parte tenemos diferentes opciones. Pues en la opción de arriba donde dice configuración de seguimiento, vamos a tocar en esa parte acá. Y aquí, en esta parte, tenemos una gran variedad de opciones, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a tocar acá donde dice quién puede ver las personas, páginas y listas que siguen, ¿verdad? Entonces vamos a tocar acá en esta opción, tocamos aquí. Y en esta parte tenemos una gran variedad de opciones, como ustedes pueden ver, tenemos varias opciones. Y aquí dice también quién puede ver las personas, páginas y listas que siguen, ¿verdad? Entonces en este caso yo lo tengo que dice público, ¿verdad? Por aquí usted puede elegir hasta individualmente el amigo que usted crea, que usted lo esté siguiendo, cuál puede ver la página y amigo que usted sigue, ¿verdad? Pero aquí está esta opción, donde está acá, ¿verdad? Le dice más, ver más. Y aquí tenemos la opción donde dice sólo yo. Pues aquí solamente usted podrá ver las páginas y los amigos que usted tiene agregado, lo que usted sigue, ¿verdad? En su Facebook. Pues en este caso usted decidirá cuál opción elegir. Y el ejemplo del video es ésta, sólo yo. Pues ahí nadie más se va a dar cuenta ni va a poder ver a quién usted sigue, qué página usted sigue, ni la lista de personas que usted sigue en Facebook. Pues aquí, como le dije, está la parte donde dice amigo excepto, ¿verdad? Pues si tocamos acá, usted puede elegir cualquier persona de ese listado de amigos que usted tenga, que lo pueda ver. Pues en mi caso, el ejemplo del video es éste, que nadie más pueda ver las páginas y amigo que sigo. Pues mi gente, hasta aquí ha sido este video. Le vamos a pedir de favor que si le ha gustado el video, se suscriban al canal. Y si algo más ustedes quieren saber con respecto a esta aplicación de Facebook, pues lo pueden dejar en los comentarios que le estaremos respondiendo. Pues hasta el próximo video.